Saludos. Tomamos contacto con nuestro móvil con Pablo Corzo, allí en la Marcha del Orgullo Gay. Pablo. ¿Dónde está Tehuel? Esa es la pregunta, el interrogante. Pero la respuesta no existe, es puro silencio. Esta frase, esta pregunta fue parte del documento final de este acto que acaba de televisar aquí frente al Congreso Nacional por este 28 de junio, el Día del Orgullo LGTBI+, en todo el mundo, también aquí en la Argentina. Miles de personas se congregaron desde las 4 o 5 de la tarde, ahora hasta las 7, 7 y media de esta tarde, entrada de la noche, también con muchísimo frío, con los protocolos, con distancia. Acaba de finalizar este acto con la lectura de este duro documento, no solo denunciando la desaparición de Tehuel, sino también denunciando la discriminación constante, la violencia psicológica, física, a la que muchas minorías sexuales son sometidas también diariamente en la Argentina. Pero también el lado bueno, se festejó muchísimo la reciente aprobación, aquí en el Congreso, aquí en frente de la ley de Cupo Trans, que fue unánimamente aprobada casi por ambas cámaras para poder darle vigencia a este derecho que era reclamado durante varias décadas. Y también se hizo un resumen de los logros de las últimas décadas, empezando por el 2010 con la sanción de la ley del matrimonio igualitario, y también luego la identidad de género. Estas tres leyes que fueron consideradas como un hito para la igualdad y para defender la diversidad, mejor dicho, las diversidades también en la Argentina. Gracias, Pablo.